Hola que tal Florida, bienvenidos a esta nueva edición de informe semanal por la pantalla de canal 3, desde este momento repasamos lo más destacado de la semana para Florida y para el mundo a través de www.floridaonline.com.uy Martes 1 de mayo se celebró en Florida con un acto en la plazoleta de los trabajadores frente a la sede de OVN en el Prado de la Piedra Alta, muchas reivindicaciones, lo principal pasa por bajar el desempleo en Florida y lo cierto es que se cuestionó a los legisladores departamentales y se le pasó factura, que abran puertas para la cooperativa del frigorífico y también que se pongan a trabajar porque en campaña electoral siempre tienen las soluciones, la principal crítica se realizó a los actores políticos, en este caso de Florida. Cuando estamos en campaña política todos tienen soluciones mágicas, buenos magos, pónganse a inaugurar, para eso los elegimos, les pagamos y bosa que tienen buenos salarios y que se los votan ellos mismos y que no tienen la misma actitud cuando se trata de votar el aumento salario o de jubilaciones. En lo departamental, como en lo nacional, no podemos estar ajeno a la situación actual, que poco cambia a lo que venimos arrastrando de años atrás, principalmente en el tema laboral. No hay emprendimientos que generen fuentes de trabajo permanentes, y salarios duros. Temas que tenemos que estar muy atentos, ya que muchas veces no se le respeta al trabajador ni lo que está acordado y firmado en el Consejo de Salarios. Últimamente, y gracias al tesón, al esfuerzo sin pausa, al nunca bajar los brazos, al creer en su propia fuerza. Trabajadores cultuores, pertenecientes a la Unión de Obreros Cultuores de la UOC, lograron el objetivo de un sueño verdaderamente alcanzado, el de que la curti empresarada, por un empresario privado, pasara a transformarse en cooperativa. Y además también hubo reivindicaciones nacionales como, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, la drogadicción y la seguridad. Bajo el eslogan, ahora es tiempo de los trabajadores a concretar los cambios, se realizó el acto del primero de mayo en Florida. El día fue definido como de compromiso, de reflexión y de festejo. La proclama, además de temas locales, también alcanzó preocupaciones nacionales. La intersindical reclamó por mejor distribución de la riqueza, mejor educación y salud, más recursos para la vivienda, menos burocracia en un país seguro y solidario. Juan Chagas, vocero de la intersindical, destacó la lucha por vivir en una sociedad digna, solidaria y con justicia social para todos por igual. La intersindical no estuvo ajena a la situación que atraviesa el país, principalmente con los temas referidos a la seguridad, la educación, la salud, la drogadicción y la vivienda. Se reclamó a los políticos en general, oficialismo y oposición, que no miren el árbol y sí miren el bosque, que sumen esfuerzos y que con responsabilidad metan el diente a estos temas tan complejos, dejando de lado las chacritas. Además, Chagas llamó a poner toda la carne en el asador, toda la fuerza, capacidad de lucha e inteligencia para seguir peleando por los derechos de los trabajadores. El acto contó con la participación de varios gremios, además también de actores políticos, tal el caso, por ejemplo, del candidato a presidente de la mesa política del Frente Amplio, el doctor Daniel Ayala, varios ediles del Frente Amplio y también el diputado Álvaro Vega y el senador Eduardo Lorier. Álvaro Vega no terminó muy a gusto con la proclama que dio lectura Juan Chagas, dijo que se ha perdido un poco la memoria, él dijo que apelaba a la memoria, que sin Frente Amplio no había hoy cooperativa El Águila y que el PIT-CNT ha crecido y mucho, producto de la llegada del Frente Amplio del gobierno en el año 2005. Además también habló de la importancia que es para Florida reabrir el frigorífico, se viene trabajando intensamente en este aspecto, dijo Álvaro Vega. Yo apelo a la memoria, porque a veces, capaz que alguien cree que los radicalismos a veces son conducentes a algún lugar. Acá hay alguna cosa que uno no puede olvidarse, si no hubiera un gobierno del Frente Amplio no habría curtiembre hoy. Hay una curtiembre con una cooperativa porque hay un gobierno que tiene esa línea de trabajo. Yo entiendo los reclamos, pero hay que ver también dónde estábamos parados antes y dónde estamos ahora, ¿no? Y hay que hacer a veces ejercicio de memoria. Y después, el compromiso natural de tratar de que la gente tenga el mejor empleo y que haya la mayor cantidad de empleo posible en Florida, ¿no? Pero los empleos tampoco llueven del cielo. Y esto es una cuestión de ida y vuelta y prepararse para un buen empleo. También es un criterio que deberíamos tener los uruguayos, ¿no? ¿Dice que no se valora lo que ha hecho este gobierno por parte de la intersindical de Florida? Yo, no es que no se valore, me parece que tienen que tomar fitina porque se han olvidado de algunas cosas. Y ninguno de acá no vivía en el 2005. Estaban todos, en el 2002 estaban todos sanitos y trabajando. Saben lo que pasó y saben cuál fue nuestro destino hasta hoy. Yo no estoy diciendo que esto sea una maravilla, pero tampoco es tan horrible. Bien, dejamos el primero de mayo, amigos, amigas. Pasamos a continuación a hablar de la Policlínica de la Cuchilla Santarcieri, que atiende a 6.000 personas aproximadamente, comprende un gran radio, pero se encuentra increíblemente embretada en un problema que puede derivar en el cierre de este servicio descentralizado de salud. La Policlínica Cuchilla de Santarcieri se encuentra ubicada en el norte de nuestra ciudad, sobre la calle 60, a muy pocos metros de Grauer y la doble avenida Florencio Sánchez. Es una policlínica que comprende un radio muy extenso e importante de nuestra ciudad, sobre todo por la cantidad de personas que viven en los barrios que la rodean, una zona que en los últimos años ha estado marcada por el crecimiento habitacional. A la Policlínica asisten adultos, hombres y mujeres, ancianos y niños de los barrios Fernández Mura, Santarcieri, Mañana, Burastero y hasta Candil, sin dudas zonas todas humildes. La característica principal de los usuarios de la Policlínica los nuclean habitantes de clase media y pobres, lo que valora aún más su presencia y trascendencia en la zona. Se estima que la Policlínica cuenta con aproximadamente 6.000 usuarios, de los cuales al menos 2.900 son niños, según certifican las propias historias clínicas. En el último mes, 1.200 personas pasaron solo por enfermería. Esta cifra no incluye las consultas de especialidades. La Policlínica, más alejada del centro de nuestra ciudad, unas 20 cuadras, cuenta con un médico de familia que concurre de lunes a viernes. Además, los lunes, miércoles, jueves y viernes, concurre un pediatra profesional que por la gran demanda existente realiza 6 consultas semanales. Lunes, miércoles y viernes atiende un médico de medicina general, el cual realiza 4 consultas por semana. Los martes y viernes va la partera. Los viernes, la nutricionista. Una vez por semana, también concurre la psicóloga. Dos veces por semana, la Policlínica cuenta con el odontólogo. Además, dos veces al mes, hay consultas de cardiología. Una vez al mes, se hace presente el dermatólogo y la diabetóloga. Además, trabajan cuatro enfermeros, quienes realizan también las tareas administrativas. Entre ellas, coordinar especialidades para el hospital. Todos estos servicios de salud descentralizados, tan importantes para la calidad de vida de una gran población, nucleada en el norte de nuestra ciudad, están en riesgo de desaparecer, por una deuda que data del año 2007, sobre un funcionario que hizo reclamo judicial correspondiente. Si esa deuda, que ronda los 100.000 pesos aproximadamente, no se paga, prontamente el lugar físico de la policlínica será rematado. Florida, ¿se puede dar el lujo de cerrar una policlínica de esta magnitud? Es increíble, ¿no? Todo se debe a un reclamo del año 2007 de un funcionario. La deuda en el 2010 era de 50.000 pesos. Hoy en día, es aún superior. El 12 de mayo habrá una asamblea abierta, fuera de la policlínica, para que todos los vecinos se puedan unir y trabajar, para que la policlínica no cierre. Unas 6.000 personas concurren mensualmente a la policlínica, o están en la historia clínica y tienen la historia clínica en la policlínica. Es algo realmente muy importante, una cifra realmente trascendente. Hay que destacar que hay dos opciones que se manejan, la compra de la deuda, es decir, pagar la deuda, o de lo contrario, en un terreno estatal que hay en la zona, poder construir una nueva policlínica. Esto es más complejo. Ya que hay un juicio laboral de un funcionario contratado por la sociedad civil, que en esa fecha dejó de funcionar, y la jefa del INAO nombró como interventor a un integrante de la comisión fiscal como interventor de la policlínica. Eso duró muy poquito tiempo, y ahí fue donde se generó la falta de pago al personal que ellos tenían contratado, y quedamos sin saber qué se iba a pasar en el futuro. Y últimamente yo recibí información de que se iba a rematar la casa y me interesé por concurrir a hablar con el demandante y con el abogado potricionador. El lunes que viene me van a dar un detalle como está el juicio, ya que hubo dificultades para saber quién tenía los títulos. Además, la persona que tenía los títulos parece que negaba entregarlo, hubo que intimarlo a través del juzgado para que esos títulos pudieran entrar en el proceso que se estaba llevando a cabo. ¿De cuánto era la deuda? Bueno, en el 2010, según el abogado, me dijo que eran unos 50 mil pesos más lo que generaba todo el trámite del juicio. Ojalá tenga un final feliz y no cierre la policlínica por todos los datos que dábamos en el informe inicial. Hablamos a continuación, amigos y amigas, de una investigación nuevamente en electricidad que se ha iniciado por parte de jurídica, en este caso por una denuncia de un vecino que denunció públicamente que había visto en más de una oportunidad a un camión de electricidad y a funcionarios de electricidad bajar adoquines en una misma vivienda. Fierro tomó conocimiento del hecho, el director general de obras, e inició una investigación. Sí, eso sí es una denuncia pública el miércoles próximo pasado, inmediatamente cuando yo estaba en Montevideo, pero me avisaron y, bueno, inmediatamente también le pedían información a la asociación de electricidad. Hoy hay un expediente con una investigación administrativa sugiriendo esta dirección, una investigación administrativa para identificar responsabilidades de los funcionarios eventuales involucrados. ¿Están trabajando en el tema entonces? Por supuesto, ya está, ya está, hay un expediente armado, creo que es 1773, si mal no recuerdo. Ya están marchando, ya les llegó a la prosecretaría para ordenar la investigación administrativa, bueno, y de acuerdo a eso, a la investigación que se haga, bueno, arrojará las resultancias que tenga que arrojar, ¿no? ¿No se involucra a un funcionario o a más de un funcionario? Lo que pasa es que en este caso se involucra a más de uno, porque el camión, ya hay un chofer, ya hay otro funcionario, y nosotros hemos sido muy cuidadosos con el tema, no en cualquier denuncia que se haga, ya nos salimos ordenando investigaciones o sugiriendo investigaciones administrativas. En este caso, porque es un caso concreto, una denuncia pública, y bueno, yo personalmente me contraté con el vecino y bueno, me corroboró un poco lo que él decía, lo que denunció, y bueno, en base a eso se hizo la investigación, se sugirió al ejecutivo la investigación administrativa. ¿Y la policía concretamente, Germán? No, es faltante que se bajan guadoquines en casas particulares de funcionarios en el caso. ¿Se han detectado faltante guadoquines? Sí, pero el guadoquines, o sea, se ha faltado en El Prado, habían sacado guadoquines, pero yo creo que no debería estar relacionado, no necesariamente tiene que estar relacionado con el tema. Sí les digo que se está investigando porque se tienen que investigar este tipo de situaciones. El sector de electricidad ha generado varios problemas en los últimos tiempos. Incluso hay una denuncia penal de Dati por el faltante de cable que está en curso en el juzgado penal de Florida de la calle Rodo. Vamos a hablar a continuación de la situación que se vive en la Rambla de Florida. La Rambla se va a inaugurar el próximo viernes 11, pero al costado del Parador La Proa de donde se desalojaron a la pareja de adolescentes con una beba de tres meses quienes ya se encuentran en Montevideo con sus respectivos mayores y el adolescente en un lugar del Hinau a pedido propio. Igualmente se instaló el resto de la familia que quedó acá en Florida. La madre y el adolescente con otro hijo menor de 17 años y su pareja. Están acampados en unas dos carpas que están a pocos metros del Parador La Proa en plena Rambla de Florida. La semana pasada varias instituciones entre ellas la Intendencia, el Mides y el Hinau resolvieron desalojar a la pareja joven menores que con una beba de tres meses estaban viviendo en el Parador La Proa. La adolescente de 15 años y su hija fueron trasladadas a Montevideo con su madre. En tanto su pareja un adolescente de 16 años fue enviado al Hinau en Montevideo tras su propio pedido de abandonar la vida en la calle. No obstante la situación no fue solucionada del todo ya que en Florida permanecen la madre del menor con otro hijo de 17 años. Además junto a la mujer de 37 años vive su pareja un hombre mayor de edad. Por el momento estas tres personas acamparon a pocos metros del Parador La Proa de donde hace algunos días fueron desalojados. En dos carpas muy precarias estas tres personas armaron su campamento en plena Rambla y sobre la arena de la costa del río Santa Lucía Chico. Según informaron autoridades del Mides en estas horas la mujer estaría dispuesta a partir con destino a Maldonado donde buscaría una mejor vida. Mientras tanto permanecen viviendo en carpa en la Rambla y ganándose la vida cuidando coches en calles céntricas. Bien, hacemos la primera pausa momento para compartir enseguida más noticias.